Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo, en la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando fix gracias. Capítulo 32, acto 2, capítulo 15 así que alguien me preguntó por qué no nombré al halcón de Jaune Wair. La única respuesta que tengo a eso es, no usamos nada de esa oreja de cuchillo sucia por aquí, chico. Los humanos son la mejor raza. Los Xenos deben ser purgados. Vaya, lo siento, perdí el control de mí mismo allí, maté a demasiadas otras razas en D&D. Esos kobolds me enojaron. Tuvo que matar a los hombres, las mujeres y los niños. Al igual que la gente de arena en Star Wars. Mi verdadera respuesta a eso es, que soy la persona menos versada en los libros de Tolkien. Mi única experiencia es en los juegos de Shadow of Mordor. Sin embargo, aparte de eso. Si quieres una imagen de la armadura de Ruby. Mira hacia arriba, armadura lamelar vikinga y encuentra la imagen del tipo barbudo sosteniendo una taza. Esa es la imagen que tenía en mi cabeza. Ruby, vamos a verlo, dijo Jan, esperando afuera de la herrería con Jaune y Waze. Jaune sabía que Jan estaba tan emocionado como Ruby de tener esa armadura hecha. Aunque no era tan aficionada a las armas como Ruby y Jaune, todavía disfrutaba personalizando su propio kit o revisando el de otra persona. Esta vez, se trataba más de que su hermana pequeña obtuviera una buena armadura para protegerse. Le dio algo de tranquilidad saber que una flecha perdida no podría lastimar a su hermana. Jaune se aseguró de que iba a ser su mejor pieza solo por eso. Pasó toda la noche asegurándose de que el acero iba a ser lo más fuerte posible. Cada plato fue martillado para imbuir la bendición de Tuval Cain en el metal o completamente reforjado si se encontraba deficiente. Sin embargo, Jaune no quería detenerse allí y agregó algunos toques adicionales propios para darle a la armadura algo de estilo. Quería asegurarse de que la armadura tuviera alguna personalidad que se ajustara a Ruby. Está bien, voy a salir. Al abrir la puerta, Ruby salió del interior de la cabaña. Llevaba el abrigo lamelar sobre su gambesón y cota de malla. Todas las placas habían sido pintadas de negro para proteger el metal y reflejar su estilo. Entre cada fila de las escamas de acero, había una banda de cuero rojo que ataba cada una. A lo largo de los dobladillos de las sombreras y la cintura había el mismo cuero cosido para sostener todo en el acolchado de cuero. Para colmo, Jaune usó unas pieles de oveja blanca muy esponjosas alrededor del collar del lamelar para contrastar el resto del esquema. Jaune podría haberlo cortado con su espada y ni siquiera habría un rasguño. Ahora, solo si hubiera podido forjar esto con un poco de acero encantado para un mayor efecto. Me pregunto dónde puedo conseguir el hechizo para hacer algunos de los míos. Tal vez debería hablar con Teresía. Sin duda, era mejor que cazar Drauge para el acero. La fabricación en masa le permitiría a Jaune equipar a todos sus amigos con la mejor armadura disponible y estaba seguro de que Alexandre no protestaría. Aunque la aleación sería diferente de lo que los viejos Valeaens fueron capaces de crear. Tal vez podría ser una mejor versión de ella o tratar de crear un facsímil. Agradable, felicitó Jan, golpeando el hombro de Jaune de manera alentadora. Haces un buen trabajo. ¿Por qué coño estás perdiendo el tiempo matando monstruos? Estoy segura de que podrías ganar más dinero aventurándote, pero los estudiantes pagarían todo lo que pudieran para obtener algo como esto, expresó Ace mientras inspeccionaba las placas, tirando de las piezas para asegurarse de que nada se soltara. Me gusta más, respondió Jaune, encogiéndose de hombros. ¿Cuál es el punto si me voy a aburrir haciendo un trabajo en el que soy bueno? Te siento, admitió Jan. Si no fuera grande en la aventura y tuviera un trabajo en el que fuera bueno, probablemente ganaría una tonelada de dinero y me retiraría. Aunque solo puedes hacer esto debido al exp que ganas al pelear, por lo que hace que sea más fácil ser un herrero mientras tanto, agregó Ace. Alexandre probablemente ha pasado toda su vida llegando a ese nivel. Además, mi martillo, le recordó rubia a Ace. Esa cosa es increíble. Sí, lo es, estuvo de acuerdo Jaune emocionado. Pero, ¿qué pasa con ustedes dos, quieren que se haga algo? No puedo hacerlo antes de irnos, pero después de que hayamos terminado, podemos resolver algo. Waze podría usar algo de armadura. Tal vez una coraza o una brigandina le quedarían bien. No necesita moverse mucho, y algo sólido la beneficiaría más. Sin embargo, con el beneficio adicional de los encantamientos, haría que el plato fuera una opción mucho mejor. Algo así sería capaz de soportar mejor la carga de la magia que el cuero y el acero. Jan, por otro lado, necesitaba algo más ligero, pero aún así protector. Posiblemente unas charreteras de acero cubriendo sus brazos con dos placas sobre su pecho, pero el resto tenía que ser de cuero. Sus piernas se beneficiarían de unos chicharrones o chauces emparejados con los primeros. Black sería un buen ejemplo para construir, sin embargo, su armadura era casi en su totalidad de cuero. Eh, eventualmente necesitaré algo, pero realmente no tengo ninguna razón para obtener una armadura así en este momento, respondió Jan, levantando la mano a la altura de los ojos y aparentemente activando algo. Sus manos se moldearon lentamente en una apariencia más parecida a un lagarto con dedos muy escamados y garras grandes. Aunque Jaune no podía ver debajo de su ropa, lo que quedaba de piel expuesta crecía una capa más clara de escamas de color marrón verdoso a lo largo de la columna vertebral y sus flancos. Estas escamas subieron por su espalda, deteniéndose justo debajo de sus pómulos. De su parte trasera crecía un gran cuento parecido a un lagarto con una punta bifurcada. Incluso sus ojos cambiaron, produciendo una pupila de hendidura vertical y volviéndose rojo sangre. Mira, San Dragón duplica mi defensa, fuerza y constitución cuando lo uso, explicó Jan, agarrando una roca del suelo y aplastándola entre sus manos. Si solo estamos haciendo misiones fáciles ahora, no necesito nada, a menos que tuvieras algo de caza de grifos en mente Jaunein Boy. Voy a dar un paso duro en eso, respondió Jaunein sin dudarlo, aunque todavía se maravilla de la habilidad. Todavía no tengo nada para sacar el grifo del cielo. No voy a usar el Longinus Lance en él. Demasiado peligroso. Supongo que podría usar alguna armadura, Grayson también necesitará un conjunto de algún tiempo. Sí, debemos protegerlo a toda costa, exigió Jan ante la idea de que el perro se lastimara. Oh, podemos dibujar algo en el camino a Montanglen, sugirió Ruby con entusiasmo. Agarraré mis cosas después de que terminemos con el profesor Ospin. Separándose de Weiss y Jan, Jaunein y Ruby se dirigieron rápidamente al edificio administrativo. Con su nueva armadura, la niña estaba jugando algo de fantasía en su cabeza. La pieza del pecho que le daba la sensación de ser un caballero. Una visión divertida desde el punto de vista de Jaune, pero él habría hecho lo mismo en un momento dado. Ahora, Ruby necesitaba romper su armadura y acostumbrarse a cómo se sentía. Entonces, usarlo en el viaje allí iba a hacer su carga. Jaune tenía algunas herramientas que traía para hacer ajustes si era necesario, pero todo lo demás tendría que ser manejado por un herrero adecuado. Hacer cualquier cosa con el metal sin una fragua iba a rozar lo imposible. Entonces, ¿cómo te queda la armadura? Preguntó Jaune mientras se acercaban a la recepción. Es genial, exclamó Ruby, golpeando las placas frontales. Apenas siento el peso. Antes de que cualquiera de los dos pudiera hablar con la mujer que manejaba el escritorio, los agitó. Ruby y Jaune compartieron una mirada mientras continuaban subiendo las escaleras que conducen a la oficina de Ospín. Nada tira o demasiado apretado, volvió a preguntar. No, el gambesón está un poco caliente, pero tengo que acostumbrarme. Sí, se supone que no debes usarlo cuando viajamos, pero una vez que se siente cómodo, puedes quitártelo. Jaune generalmente hacía eso con su coraza y gambesón. Eran lo suficientemente fáciles de despegar, por lo que no corría ningún riesgo de tener que ponerse un traje completo de armadura en el fragor de la batalla. Una vez que pudiera usar la armadura del águila, tendría que elegir cuidadosamente cuando se la quitó. Los únicos lugares seguros para hacerlo serían en la ciudad, donde podría usar guardias para contener a los atacantes mientras se ponía su kit. Con suerte, podemos montar en un carruaje todo el camino hasta allí, expresó Ruby. No sé cómo se sentirá si tengo que usarlo cuando caminamos. Los hombros van a doler, pero siempre podemos agregar un poco más de relleno, señaló Jaune, golpeando su clavícula derecha donde agregó algunos cuadrados de tela para ayudar a su coraza. Este viaje va a ser nuestra prueba para la armadura. Podemos resolver cualquier problema que necesitemos cuando hayamos terminado. Diablos, podríamos tener suerte y encontrar un conjunto aún mejor que el que hice. ¡Oh, eso sería increíble! exclamó Ruby, volviéndose hacia él mientras subían. También sería cero encantado. Con suerte, no tenemos que volver a falsificarlo, pero serían tan viejos que todo estaría oxidado. Lo único que importa es dónde lo encontramos, agregó Jaune. Black y yo encontramos nuestras espadas envueltas en tela y las pusimos dentro de barriles de petróleo. No sé cómo el aceite todavía estaba allí, pero preservó las espadas increíblemente bien. Lo único que Jaune podía adivinar era que los viejos baleaens sabían lo que hacían. La preservación de las armas durante cientos de años no iba a estar más allá de ellas. Lograron preservar un arco de madera para Black de alguna manera. Todo lo demás en la tumba estaba oxidado o completamente podrido, pero esas pocas piezas estaban intactas. Cuando llegaron a la cima de la torre, esos mismos guardias dieron la bienvenida a los adolescentes dentro de la oficina. Para Jaune, este lugar estaba empezando a ser más familiar dada la cantidad de veces que había sido llamado aquí antes. Al menos esta vez el niño no estaba siendo llamado a participar en alguna guerra subterránea. Señor Ark, señora Rose, reconoció el profesor Godwitch cuando se les permitió entrar. La mujer se veía mucho mejor de lo que lo había hecho hace unos días. Sin embargo, los vendajes todavía eran evidentes debajo de su ropa junto con los moretones en su cara y mejillas. Ella y Ospín estaban reunidos alrededor de un escritorio mirando algunos documentos. Cuando los adolescentes entraron, rápidamente cerraron las carpetas y las apilaron cuidadosamente. Jaune pensó que era una especie de reunión secreta en la que terminaron caminando. La idea hizo hormiguear la columna vertebral de Jaune. ¿Qué necesitaban ustedes dos? Preguntó Ospín, inclinándose hacia atrás y pulsando una de sus piernas sobre la otra. Bueno, necesitamos una manera de traer una tonelada de oro, joyas y artefactos a la academia, comenzó Ruby nerviosamente. Sus palabras no ayudaron a dar pistas a los adultos sobre lo que estaban haciendo. Sin saberlo, estaba tratando de mantener la ciudad en secreto. Voy a suponer que encontraste algo, respondió Ospín, inclinándose hacia adelante y entrelazando sus dedos mientras miraba a los adolescentes. Nos ayudaría si fueras más específico. Black encontró una ciudad subterránea súper grande, que probablemente sea más grande que Vale, confesó Ruby que aún mantenía su comportamiento nervioso. Ella hizo un montón de notas y dibujos de ella. Jaune entregó el pequeño libro a Godwitch, quien comenzó a leerlo con Ospín. La mirada en el rostro de la mujer era de asombro. Ambos adultos se quedaron boquiabiertos al ver las ruinas a través de sólo una imagen. Profesor, este es un tesoro de artefactos, tal vez el Dr. Obleg debería acompañarlos, suplicó Godwitch al hombre en un susurro. Esta debería ser una excavación adecuada, no una mazmorra en busca de tesoros. No, sería mejor enviar a los exploradores de vez en cuando y luego permitir que Bartolomé investigue más tarde, respondió Ospín, ojeando algunas páginas más. Podría ir allí con un equipo y documentar todo, cuando el Draugr y las trampas hayan sido limpiadas. MMM, vas a tener que hablar con Black sobre eso, interrumpió Jaune, ganándose el resplandor de Godwitch y la mirada curiosa de Ospín. Ella es la que encontró la cueva, así que es su decisión y su espectáculo. Entonces discutiré esto con la señora Belladona una vez que regrese, admitió Ospín, cerrando el libro y deslizándolo de nuevo sobre la mesa. Sin embargo, si quieres el mejor método para recuperar la mayor cantidad de botín posible, sugeriría los magicos de teletransportación del profesor Godwitch. Hizo un gesto hacia la mujer que sacó uno de un estuche de su lado. Y dado el tamaño y el alcance general de este descubrimiento, le pido a su equipo que penetre lo más lejos que pueda en las ruinas, marcando los caminos a medida que avanzan. Si puede desactivar las trampas y similares en el camino, estoy seguro de que el Dr. Obleg lo agradecería. Esto actuará como los requisitos para una búsqueda junto con la recuperación de un artefacto lo suficientemente poderoso para nosotros. Es una búsqueda. Entonces, como un personal, Ruby pidió una aclaración. Si hay uno de tal poder o tal vez digamos, un conjunto de viejos documentos históricos intactos, respondió Ospín. Cualquier cosa que haga que el magicón valga la pena. No importa si es una espada o las joyas de la corona del líder de la ciudad. Entonces lo tomaremos, estuvo de acuerdo Jaune con confianza. Godwitch le entregó el cristal y un conjunto de documentos. Deberíamos estar de vuelta en dos semanas. Buena suerte. Al salir del edificio, Jaune y Ruby miraron el papel que Godwitch les había dado. Era un pergamino con el sello oficial de Vale, al igual que la mayoría de los documentos presentados a los adolescentes al aceptar misiones. Sin embargo, este era más genérico, sin mencionar ninguna tarea específica. Entonces, solo somos representantes de Vale, trabajando en nombre del rey, resumió Jaune mientras escaneaba el documento. Supongo que esto nos ayudará a superar a cualquiera de los señores del sur. Incluso si el grupo no iba a estar en Vale, ninguno de los señores de allí abajo follaría con ellos. Esa carta les dio inmunidad total bajo el rey, y pudieron disfrutar de su tiempo pacíficamente. El hecho de que fueran aventureros, también daría a los campesinos normales algo en qué pensar. Nadie quería los problemas que los estudiantes de Beacon acosaban podían traer de todos modos. Pero no ayudará con la iglesia, no. Expresó Ruby, con la voz llena de dudas. Supongo que vamos a tener que seguir el mapa de Black entonces. Sí, eso va a agregar unos días al viaje, pero es mejor que Grosche. Jaune no estaba muy familiarizado con la ciudad, pero lo que sí sabía era su uso liberal de la guillotina y la quema de personas en la hoguera. Fue suficiente para él nunca querer ir allí por encima de lo que ya sabía sobre la iglesia. Por lo tanto, apegarse a la costa y las áreas boscosas fuera de su territorio iba a tener que ser el plan. Vamos a buscar a los demás y mostrarles lo que se nos ocurrió, dijo Jaune, instando a Ruby a seguir adelante. Fue un corto paseo hasta los dormitorios de mujeres donde todos se estaban reuniendo. Ren y San ya se encargaron del equipo de Jaune para él mientras manejaba a Ospin. Si bien confió en ellos para agarrar las cosas correctas, se aseguró de empacar todo en una sola bolsa para que no hubiera ningún problema. Sin embargo, todos los demás tenían sus cosas apiladas en medio de ellos mientras esperaban. Les tomó el tiempo suficiente, me estaba aburriendo, gritó Jaune mientras los dos se acercaban. La rubia se recostó en un banco de piedra junto a Pirra, que estaba leyendo un libro. Oh, por favor, vas a estar lo suficientemente aburrido sentado en la parte trasera de un carruaje todo el día, replicó Weiss, caminando junto a Jan. No quiero escucharlo. Jan sopló una frambuesa hacia Weiss como respuesta solo para que fuera ignorada. Jaune hizo todo lo posible para ignorarlos a ambos. Entonces, ¿qué trajeron todos? Preguntó Jaune, mirando a través de la pila de bolsas por las suyas. Traje un montón de mis herramientas y equipo de caza de monstruos. Al encontrarlo, quitó el pequeño compartimento donde guardaba esas herramientas. Algunas piezas nuevas se unieron a ellos. Un cucharón de hierro con un caño de vertido estrecho y un juego de pinzas con un pequeño molde en el extremo. También había varias barras de plata y plomo para fabricar municiones sobre la marcha. ¡Oh, es eso lo de las balas! exclamó Ruby mientras iba por el molde. Abriendo y cerrando el molde en sí, experimentó con todas las partes móviles para ver cómo funcionaba. Deberíamos hacer un montón de estos esta noche. Los primeros fueron bastante fáciles de hacer. El molde era capaz de lanzar bolas de media pulgada en menos de un minuto para cada una. Dejarlos caer en una pequeña taza de agua para enfriarse fue lo que tardó más, pero eran proyectiles bastante sólidos que matarían fácilmente a algunos duendes. La mejor parte de ellos era como uno podía encontrar la bala y derretirla para tener un misil nuevo. ¿Balas? preguntó San con una ceja levantada, mirando por encima del hombro de Ruby a algunos de los pocos que Jaune había preparado antes. Amigo, ustedes deberían haberme dicho. Habría recibido un cabestrillo. Lo siento, se disculpó Jaune, riendo nerviosamente. Podemos recoger uno en Montanglen. Supongo que él también sabe cómo usar uno. Traje un montón de ropa, dijo Jan, agitando su brazo verticalmente para llamar la atención sobre sí misma. Y algunas raciones para durar unos días para todos cuando estamos fuera de la ciudad. Bien, es posible que queramos recoger un poco más, agregó Pirra, afilando su espada mientras lo hacía. Puedo llevar más si es necesario. Solo tengo mi ropa y artículos para cuidar mis armas, así que hay espacio. Vamos a necesitar la comida en la mazmorra, así que tener más de lo que creemos que necesitamos es una buena idea, estuvo de acuerdo Black, abriendo su espalda para inspeccionar el contenido. Su mente estaba corriendo a través de varios escenarios que requerirían que se comprara o trajera un nuevo equipo. Traje unas pocas docenas de bolsas para guardar cualquier botín que encontremos, pero también podemos usarlas para llevar alimentos o suministros si alguien quiere duplicar. Jaune, si puedes hacer puntas de flecha en el camino hacia allí, tengo materiales para fletching. Deberíamos tratar de reutilizar cualquier munición tanto como sea posible, sugirió Ren, deteniendo sus bolsas. Si los Draugr tienen flechas, sería mejor agarrar lo que podamos en el camino. Lo mismo ocurre con las pociones. Tengo materiales de alquimia, pero también había pociones Jaune que encontraste en la mazmorra. Hice lo suficiente para ayudarnos a superar todo el viaje, pero podemos forrajear si es necesario. Ren abrió un saco más pequeño lleno hasta el borde con pociones curativas. Había al menos tres o cuatro docenas allí. Probablemente valían entre mil y mil quinientos gravámenes. Fue suficiente para abastecer a un pequeño ejército después de una escaramuza. Y solo tenemos un cristal de teletransportación, así que tenemos que hacer que cuente, declaró Ruby, haciendo un gesto hacia Jaune, quien lo sacó. Entonces, ¿quién quiere llevarlo? Todos se volvieron hacia San simultáneamente, quien miró detrás de sí mismo tratando de averiguar que el resto estaba mirando. Miró de un lado a otro entre ellos y el patio de atrás mientras su mente se daba cuenta de su elegido. La experiencia del niño con los magicons lo convirtió en el candidato perfecto. No jodida presión chicos, bromeó San, suspirando en voz alta. Está bien, lo llevaré. Soy el único que sabe cómo usar este tipo de magia. El dispositivo fue intercambiado, y San lo envolvió en un paño antes de guardarlo. Si hemos terminado, deberíamos encontrar un carruaje, declaró Waze, agarrando sus cosas y comenzando a dirigirse a Vale. Todos los siguieron de cerca. Vale. Encontrar algunos carruajes fue la parte fácil. Jaune y el grupo habían hecho esta parte docenas de veces antes. La parte difícil fue conseguir que alguien te llevara a cualquier lugar cerca que quisieras ir. Nadie quería perder el tiempo arrastrando a un grupo de adolescentes por una miseria cuando podían entregar bienes por miles de gravámenes más en un solo viaje. Lástima que Kaedin no estuviera cerca. Jaune no lo había visto desde la búsqueda del duende. Probablemente fue el mejor hombre para obligar a dejar que el grupo se enganchara a un viaje. Podían protegerlo mientras llevaba algunos de sus productos a Montanglen para venderlos. Si no iba a ser una opción, siempre había otra a la que podían convencer para que las tomara. Vamos a separarnos y mirar a nuestro alrededor chicos, dijo Jaune, mientras todos dejaban caer sus maletas cerca de una puerta. Dio vueltas y cerró los ojos con Ruby y Pirra que se estaban preparando para buscar a alguien. ¿Ustedes quieren ver las bolsas? Claro. Bien, no quiero que alguien robe nuestras cosas. Este lugar estaba bastante lleno en este momento, así que tuvieron que tener cuidado. En las primeras horas del día, los comerciantes y sus trabajadores se apresuraban a cargar todo en los carruajes o mover mercancías de los diversos almacenes. Eso también significaba que los ladrones probablemente estaban dando vueltas y buscando buenas marcas. Con todos los bienes y suministros encantados que tenían, el grupo era un objetivo principal. ¿Está bien, Waze, por dónde empezamos? Preguntó Jaune, mirando a su alrededor la docena de carros frente a él ahora. No importa, alguien debería estar dispuesto a llevarnos, expresó apáticamente. Van a necesitar protección contra los bandidos. Los dos partieron, yendo al conductor más cercano que pudieron encontrar. A pesar de sus intentos de convencerlo, el hombre no deseaba ir a ninguna parte del sur. Los siguientes 5 o 6 comerciantes eran los mismos. Algunos tenían miedo absoluto de la idea. Solo mencionarlo se convirtió en una declaración desagradable para esos hombres. Waze estaba frustrando visiblemente en este punto. Erg, Grunó, rellenando los dientes para contenerse. ¿Cómo es que tantos de estos hombres tienen miedo de ir al sur? Hemos ofrecido monedas más que suficientes para que el viaje valga la pena. Probablemente no tengan un deseo de muerte, Waze, señaló Jaune. Algo los tiene asustados y no quieren arriesgarse. Los cobardes generalmente sobreviven a estas cosas. Jaune no se oponía a huir de escenarios donde la muerte era más que probable. Especialmente si sus habilidades carecían y no podía defenderse adecuadamente. La autoconservación era el instinto más básico de todos. Eso hizo que héroes como Jaune y Ruby fueran idiotas según esa definición. Está bien, escupió Waze, sacudiendo la cabeza con decepción. Deberíamos probar estos últimos pilotos antes de regresar para unirnos a los demás. Se acercaron a un hombre que calgaba lo que parecían ser herramientas en un carro. Estaba con un hombre más joven de unos 20 años que se parecía mucho a él. Jaune supuso que los dos eran padre e hijo. No es inusual ya que tuvo que ayudar a su propio padre con el trabajo para mantener a la familia. Cuando la pareja se acercó al carro, el hombre más joven señaló a los aventureros hacia el mayor. ¿Qué querías? Dijo el hombre mayor con un fuerte acento valish. Nos gustaría alquilar su carruaje, suplicó Waze, usando su entrenamiento para hacer un trato. Nuestro grupo necesita viajar tan al sur como Montangleno, si está dispuesto, a los pantanos de Pantan. Podemos pagar y proteger su carruaje en el camino. La cara del hijo parecía palidecerse ante la idea. Miró a su padre, que no parecía inmutarse antes de mirar a los adolescentes. UMMM, tartamudeó de miedo. Ustedes no han oído hablar de lo que está sucediendo allá abajo. Demonios, intervino el hombre mayor. Algún tipo de incursión en las ciudades del sur alrededor de Grosche. Forelm fue golpeado mal. Demonios. Sí, ya nadie quiere ir al sur, explicó el hijo. Se quedaron fuera del reino, pero no sabemos si los caminos son seguros. Bueno, tenemos un montón de gente con nosotros, respondió Jaune, señalando algunos de sus números. También tienen un nivel bastante alto. También sabemos cómo matar demonios. ¿En serio? Sí, plata y sal, explicó Jaune, agarrando el mango del nuevo y mejorado Ibarruprun. Les cuidamos las espaldas y les pagamos a ustedes para que nos lleven a Montangleno. O si quieres hacer más, puedes llevarnos más al sur a lo largo de la costa. El padre y el hijo se miraron por un momento compartiendo un diálogo tácito. Un momento después, el hijo se dio y suspiró en voz alta. Está bien, si quieres que te llevemos, necesitaremos 500 gravámenes por adelantado, exigió con confianza. Montangleno es un buen mercado, por lo que valdría la pena nuestro tiempo, pero necesitamos algo para asegurarnos de ganar dinero con esto. Hasta ahí vamos. Jaune miró a Waze, tratando de encontrar su opinión al respecto. Todo lo que obtuvo fue encogerse de hombros, sin darle opciones para negociar. Incluso intentar regatear el precio podría llevar a los comerciantes a rechazar el servicio por completo. Trato, admitió Jaune, estrechando la mano del hijo. Waze entregó algunos gravámenes de oro para cubrir los costos, y el otro par se los embolsó. Llevaremos a todos aquí. Quiero irme tan pronto como podamos. Ayuda a cargar el vagón y podemos irnos en 20 minutos. Jaune miró a Waze, diciéndole que agarrara a todos. El niño simplemente suspiró y dejó caer su equipo allí mismo. La pila de sacos no iba a ser demasiado pesada al menos. Entonces, demonios, preguntó San con una mirada desconcertada. ¿Cómo coño nadie nos lo dijo? Todos se habían amontonado en el carro cuando los comerciantes comenzaron a instar a sus caballos a salir. Black tomó un lugar junto al conductor, ayudándolo a navegar mientras su hijo se sentaba en la parte trasera con los demás. Salían de la ciudad junto a unas pocas docenas de otras caravanas que se dirigían a su destino previsto. Sin embargo, el carruaje era bastante estrecho. Todos fueron presionados contra otro debido al volumen de mercancías en la parte posterior. Desafortunadamente, no tuvieron el lujo de quejarse de esto. Fue hace solo un día más o menos, explicó el hijo, sentado en el respaldo del asiento del conductor. La noticia finalmente llegó a Vale esta mañana, creo. Me pregunto si Ospin lo sabe, rasca eso. Definitivamente sabe que algo sucedió. Eso suena bien, dijo Pirra, inclinándose hacia adelante para unirse a la conversación. Las noticias en Mistral pueden tardar una semana en llegar a las principales ciudades. Incluso tenemos mensajeros dedicados a hacerlo por nosotros, pero todavía tienen que detenerse en los fuertes para descansar sus caballos. No ayuda si los demonios siguen atacando las carreteras, agregó Nora. Los Beovolves pueden superar a la mayoría de los caballos. ¿Qué es un lobo lobo? Preguntó el hijo. Piense en un lobo grande con antebrazos alargados y placas blindadas, describió Ren, ojeando un bestiario para un ejemplo. Encontró una imagen y se la presentó al grupo. No deberían ser demasiado difíciles de matar para uno de nosotros. Generalmente son de nivel 15 a 30 para la variedad básica. Sin embargo, los guardias y comerciantes como usted no tienen muchas posibilidades. Luke y Black Eyeligió el largo camino, expresó Jan, recostado en un saco de grano. La bolsa se moldeó alrededor del cuerpo de la niña, proporcionando una almohada cómoda. No he matado a un demonio yo mismo, así que realmente no sé cómo luchar contra ellos. Lo he hecho, confesó Black Eyelig, revisando su mapa. No son demasiado difíciles si apuntas a los órganos vitales, pero son muy rápidos y poderosos. Solo debería tomar una semana llegar a Pantan a lo largo de la costa, si puede evitar alguno en el camino hacia allí. Podemos usar el pájaro de Jaune para explorar el área también, mencionó Ruby. Mientras lo hacía, Junior aterrizó en la pared exterior del vagón detrás de Black Eyelig. Tenía un ratón en sus garras que rápidamente destrozó y devoró. El hijo al ver esto, comenzó a aparecer verde alrededor de las branquias. Todos los demás no parecían inmutarse. No estoy acostumbrado, preguntó Jan, sacando a relucir su aprensión. La respuesta del niño fue sonrojarse y mirar hacia otro lado a la atención de la niña bonita. No te preocupes, puedes ver mucho peor trabajando con nosotros. Limpia una cueva de duendes y nunca más te quejarás de estar sucio. W ¿Qué quieres decir? Tartamudeó, haciendo todo lo posible para contener el contenido de su estómago. Usamos su sangre para cubrir nuestro olor, se entregó, viendo al joven enfermarse más mientras describía la cacería. Esa mierda tardó una semana en lavarse cuando terminamos. Eso es absolutamente repugnante, exclamó Ace con horror. Su boca estaba abierta mientras contemplaba la situación. Eso no es nada comparado con lo que he tratado, intervino Black secamente. ¿Quieres saber qué es lo repugnante, Waze? Intenta caer en una letrina de duendes. No, exclamó Jan con desconcierto. Estás bromeando. No lo soy, respondió, sin apartar la vista del mapa. Caí a través de un agujero en el suelo que conducía a su nido, y la letrina rompió mi caída. Tuve que luchar para salir y reemplazar toda mi armadura cuando terminé. Todos dejaron escapar sus propios sonidos de disgusto ante el pensamiento. Ruby incluso amordazó ya que era demasiado para ella soportar. Sin embargo, habían logrado romper la voluntad del hijo, y el niño estaba inclinado hacia la izquierda sobre el costado del carruaje escupiendo y tosiendo mientras retrocedía. Jan Black, deja en paz al pobre niño. Clase. Paladín. Reúnanse redondos, paladines. Hay una diferencia entre las otras clases y nosotros. Cuando esos caballeros y caballeros huyeron a primera vista de monstruos. Ustedes fueron los que tomaron su lugar. Caminaste hasta esos monstruos y envolviste tus manos alrededor de los cuellos de esos jodidos. Y no te detuviste ahí. Matando todo en tu camino hasta que no quedara nada. Esa es la diferencia entre ellos y nosotros. Esos bastardos que estaban demasiado ocupados, manteniéndose en la comida y la lana, pueden guardar toda la gloria y la fama para sí mismos. Jactándose de sus acciones como si sacrificaran algo. Luchamos para mantener a la gente segura. Para evitar que los droners salgan de las letrinas y los duendes de arara nuestras lecheras. Sabiendo que ninguna otra clase tiene nuestra virtud. Nuestra dedicación a nuestro oficio. Nivel 23. Fuerza 43, 7. Agilidad 23, 4. Defensa 30, 5. Percepción 35, 6. Constitución 42, 7. Inteligencia 48, 5. Carisma 26, 3. Fuerza de Voluntad 19, 3. Habilidades. Luz de arco. Una explosión de luz de alta intensidad, equivalente a la del sol. Quema la carne de muertos vivientes y entidades mágicas. Ciega momentáneamente a las entidades vivas y no mágicas. La intensidad mágica repentina puede hacer que los afectados huyan independientemente de su estado. Debuff activo. Gira y enfréntate al sol. Testamento Longinus Lance. Un arma de lo más profana. Forjado por nuestro señor para responder a un solo maestro. El que tiene la voluntad de dominar tal espada, romperá cualquier armadura. Nunca perderá su marca. Crecerá con tus propias fuerzas. Su luz sagrada abraza a todos los que se oponen a ella. A su vez, te volverás vulnerable a los ataques mientras manejas esta reliquia profana. Desafiará tu maestría forzándote a luchar con toda tu fuerza. Debuff activo. Gira y enfréntate al sol. Halcón Blanco. Este halcón atero estará ligado para siempre a ti. Como su maestro, solo usted puede dar dirección a esta ave de presa. Ya sea explorando el camino por delante o distrayendo a tus enemigos. Pasivo. El Lamento de Magister. Tu pasivo es un arma de doble filo. Si bien puedes lanzar magia de manera competente más allá de los límites de tu fuerza de voluntad. Está limitado en otros casos. No ser capaz de lanzar magia ofensiva dañina o cualquier magia sobre ti mismo. Conocimientos varios barra abufs barra etc. Asesino de monstruos. Pasé años estudiando los diversos monstruos de Remnant. Conoce las diferentes especies y taxonomía de cada criatura conocida. Comprende las debilidades de la mayoría de los monstruos conocidos. Armadura y armas Smith. Trabajó una fragua durante toda su vida. Jaune es capaz de juzgar la composición de los metales y conocer la condición de sus armas y armaduras. Engranaje. Coraza de Jaune. Nivel 17. Materiales. 2% silicio, 0,60% carbono, el resto es acero y cuero. Requisitos mínimos de estadísticas. Fuerza. 32. Agilidad. 16. Defensa. 22. Constitución. 30. Aficionados. Esta aleación específica de acero y corrollo es menos densa que el acero normal, mientras que es igual de dura. Tiene una relación fuerza-peso similar a la menacantita, lo que permite al usuario construir una armadura más gruesa sin sacrificar el peso. Esta armadura también fue especialmente construida para ti. Las medidas se ajustan exactamente a su cuerpo, lo que permite que se use como una segunda piel que otorga un tremendo grado de flexibilidad. Collar del baluarte. Más 25% de bonificación a la constitución. Hechizos. Infusión. Este hechizo le otorga a uno la capacidad de infundir el objeto deseado con materiales que normalmente no pueden unirse entre sí. La fuerza del elemento inalterado determina cuánto efecto se le puede agregar. Tenga en cuenta que estresar el objetivo con aditivos demasiado potentes puede resultar en la atomización del material y, posiblemente, en una descomposición explosiva repentina. Telequínesis. Lanzar este hechizo te permite mover objetos con tu mente. Dentro de un rango visible, cualquier cosa que puedas levitar depende de tu fuerza personal y fuerza de voluntad. Una vez echado sobre, el artículo está sujeto a sus instrucciones y realizará cualquier maniobra que sea capaz de imaginar. Tenga en cuenta que este hechizo drena mágica rápidamente.